Música Amigos, lo que nos tocó hacer hoy es Algo fácil pero al mismo tiempo un poco nervioso Vamos a componer este ceiling Principio de semana compañeros Espero que estén bien, bienvenidos a este video Vamos a componer este ceiling Miren, está muy rayado Vamos a hacer eso Y nos vamos para la casa Compañeros de la pintura ¿Por qué queda rayado el ceiling amigos? En realidad puede quedar rayado por varias cosas Lo primero es que no le echamos suficiente pintura Eso es lo primero Lo segundo es que El efecto de rayado es que le aplicamos La roleada para el lado que no es Mayormente nosotros lo que hacemos es Por ejemplo, si la luz viene de allá para acá Es rolear al lado contrario de la luz Porque si roleamos de esa parte así Para acá, para acá Se va a ver que está rayado Porque a veces el rodillo deja un poco de marcas Aunque esto es flat, no deja tantas Pero se puede ver rayado Porque los rayos de la luz entran así A veces aunque no esté rayado Los rayos de la luz hacen ver rayado el ceiling Por eso hay que darle siempre así Pero en este caso No se le echó suficiente pintura Y esto se arregla nada más con otra capa de pintura Y pues para solucionar eso Lo que se tiene que hacer nada más Es darle otra capa de pintura Como este techo es largo Es grande Se rolean partes Y otra cosa que les iba a decir Utilizar pintura sin brillo Pintura flat Miren Nada más con otra capa de pintura Ahí queda Aquí vamos a ver Cómo va quedando el ceiling Very good Muy bien Si ven esa línea que está ahí Eso ya es De lodo De los que estaban Este De los que estaban haciendo el shearrock O la tabla roca Pero ahí va quedando Se preguntarán ustedes también Por qué le ponemos Tanto plástico Porque a veces dicen Que nomás con un tape se hace Para cubrir cualquier accidente Ya queremos salir de esta casa Ha habido muchos contratiempos Y ya no vamos a arriesgarnos más Así que le pusimos plástico Y así va quedando Miren Qué bonito Y así es como queda Miren Les iba a mostrar Si ven esa línea que está ahí Ahí Y luego otra que está allá Esas líneas son de No son de pintura Son de las uniones del shearrock Ahí están Miren Están muy feas Pero así es como queda Miren Ahí quedó compañeros Y sí Nomás falta Poner las lámparas para atrás Y para la casa amigos Espero que hayan tenido Un buen día hoy Ahí queda compañeros Seguimos avanzando Un buen día Chau